Se habla mucho de la zona de exclusión y de Pripyat, y hay algo que choca, y es que no viven humanos. Bueno, hay el rumor de que vive alguna señora, alguna familia. No, no, hay gente que vive, hay gente que vive, sí. Bueno, mucha. No, no, poca, poca. ¿Y en teoría es legal? No. ¿O están ahí un poquito, digamos que están ahí jugando? De hecho, bueno, una cosa que no sabe mucha gente es que el último reactor de Chernobyl cerró en 2004. O sea, hubo dos reactores que si no funcionan. ¿Al lado de todo lo que pasó? Justo al lado, y los trabajadores iban a trabajar. O sea, que había vida ahí. Sí. Claro, yo te voy a preguntar por los animales, porque mucha gente en esa situación, Chernobyl ha sido ya no tan solo en la realidad. En la ficción también se ha usado mucho, ¿no? Como zona terrorífica, monstruos, animales mutados, y lo que se sabe, la gente que ha ido, es que hay mucho animal. Muchísimo animal normal, en principio. Sí. Mira, hay un científico español que se llama Germán Oriazola, es amigo mío. Germán Oriazola es un biólogo que hace cinco o seis años o siete que viaja un mes a la zona de exclusión. Precisamente, ahora tuvo que interrumpirlo con la invasión. Con la de Ucrania. Pero está deseando volver porque cada año iba un mes aproximadamente a investigar en la zona de exclusión. Él trabaja sobre todo con pequeños animales, con anfibios y tal, y estudia si se han producido mutaciones debido a la radiación. El resultado, no he encontrado ningún tipo de mutación. O sea, no ha visto nada raro fuera de lo común. El último documento científico que ha publicado ha sido muy interesante porque lo que ha detectado es que han proliferado más una serie de ranas que son más oscuras que unas más claras. Pero no porque se hayan oscurecido por la radiación, sino porque ha comprobado que las que tienen la piel más oscura han resistido mejor la radiación. Pero no se han producido mutaciones, no las han medido. De hecho, aquello ahora mismo es un vergel. Es decir, es una de las mayores reservas naturales del mundo y sobre todo la mayor de Europa. Hay caballos salvajes, hay ciervos, hay lobos. Bosque profundo. Sí. Y todos que los han contado tienen cuatro patas, tienen un rabo, o sea, todo lo normal. O sea, no hay mutaciones de ningún tipo en esos animales. La naturaleza, o sea, lo que demuestra el accidente de Chernobyl es que el ser humano es bastante más agresivo en un medio que un accidente nuclear. O sea, en los sitios donde hay seres humanos no hay caballos salvajes, para que nos entendamos, ¿no? Eso no significa que evidentemente ese accidente fue una aberración. O sea, en el momento murió parte del hábitat en ese momento o tampoco... Los que estaban al lado de la central, si había algún gato, pues igual habría muerto, ¿no? Pero no, 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 no se detectaron. O sea, no hay una zona árida, no. No, no, no. De hecho, te digo, es un vergel aquello. O sea, la vegetación es un sitio con respeto de vegetación y de animales salvajes, porque como no hay prácticamente seres humanos, pues los animales... Están contentos. Dicen, bueno, por fin, ya era hora. Exactamente. Exactamente. Exactamente.